Hola, soy Fernando Revilla y vamos a hacer un videotutorial de cómo se hace un certificado energético para un gran terciario. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google Map para obtener la dirección del centro comercial o gran terciario a certificar, que en nuestro caso es el macro de las Mercedes. Una vez tengamos la dirección nos metemos en la página del catastro en la sede electrónica. Nos van a dar unos datos como el número de referencia catastral, año de construcción del edificio, la superficie, el uso de la parcela y más cosas. Bien, ya empezamos. En datos administrativos vemos localización y identificación del edificio, que en nuestro caso ya sabemos que es Maclas Mercedes, dirección calle Campezo número 7, provincia de Madrid, localidad de Madrid, y código postal 28022. Luego abajo tenemos la referencia catastral y en datos del cliente ponemos macro, dirección calle Campezo número 7, la provincia que es Madrid, localidad de Madrid, el código postal que ya hemos dicho antes también que es 28022, el número de teléfono que lo encontramos en su página web, la oficial y el correo electrónico. Luego, datos del técnico certificador, pues ponemos nuestro nombre, en razón social ponemos IPS, luego la dirección, pues ronda de Bosco número 3 y localidad de Madrid. En datos generales vemos que pone normativa vigente y es la normativa que siguió o utilizó para la reconstrucción, en nuestro caso ponemos CT 2013, ya que el edificio se construyó en 2015. Es un edificio completo, en el perfil de uso ponemos intensidad media, que son 16 horas, ya que está abierto 15 horas de lunes a sábado. Ponemos provincia de Madrid, localidad de Madrid, y automáticamente nos dice en la zona climática que estamos que sería D3, número 4. En la definición del edificio tenemos que poner la superficie útil habitable. La hemos obtenido del catastro. Dentro de la superficie útil tenemos que descontar la superficie de garaje y almacén, ya que no se consideran espacio habitable. La altura libre del edificio es de 11,70 metros, la ventilación del inmueble 0,8 renovaciones a la hora, luego está la demanda diaria. La demanda diaria de ACS la hemos calculado utilizando las tablas de cálculo de aforo, para saber las personas que puede haber en nuestro establecimiento. Y después del resultado que nos ha dado, lo hemos multiplicado por el número de litros de ACS día a 60 grados que podemos utilizar, que en nuestro caso es 3, ya que cogemos el de administrativo, y nos da 12.085 litros día. En cuanto a la envolvente térmica, para calcular los muros, lo he hecho con la herramienta Medir distancias de Google Maps. La transmitancia térmica la he sacado del código técnico de la edificación, del DBHE. Ponemos como transmitancia térmica 0,66 vatios metro cuadrado kelvin. Vamos viendo que son todos iguales, a excepción de las fachadas sur, que tiene un ventanal, y hay que introducir unos parámetros distintos. Damos a hueco lucernario, y metemos sus datos. En cuanto a las propiedades térmicas, vamos otra vez a CTE, y vemos que para un porcentaje entre el 31 y el 40% de huecos, tenemos que poner 3,5 vatios metro cuadrado kelvin. Luego estamos viendo el factor solar del vidrio, que sería 0,28, y la transmitancia térmica del marco, que es de 3,5 vatios metro cuadrado kelvin. Y ahora vamos a otro elemento diferente, que sería la cubierta. La cubierta, pues vemos en nuestro caso, que está en contacto con el aire, y tiene un hueco lucernario, y lo hemos calculado también con la herramienta de Google Maps, y nos ha dado un total de 557,55 metros cuadrados aproximadamente, tenemos de hueco, vamos, de hueco lucernario. Y vamos otra vez a CTE, y vemos que la transmitancia térmica es de 3,5 vatios metro cuadrado, y el factor solar del vidrio en la cubierta es de 0,38. Y la transmitancia térmica del marco, 3,5 vatios metro cuadrado. También vemos aquí en amarillo o naranja, los puentes térmicos, los cuales lo hemos añadido a cada muro. Luego, tenemos el garaje, como una partición interior, como una partición interior horizontal, en contacto con espacio inhabitable. La superficie la hemos sacado también de la sede catastral, y vemos que es de 9,720 metros cuadrados. Y el último elemento que tenemos en la envolvente térmica sería el suelo, el cual tiene una superficie de 12,085 metros cuadrados, y las propiedades térmicas las he puesto por defecto. Ahora pasamos a las instalaciones del edificio, en el cual tenemos equipo de ACS, grupos de refrigeración, grupos de calefacción y refrigeración. También vemos que el edificio en cuestión tiene contribuciones energéticas, y por último encontramos la iluminación. Para ver la parte de ACS, refrigeración y calefacción, nos ayudamos de Google Maps. Vemos que hay 6 equipos de suelo de refrigeración. Vemos que el tipo de generador es máquina frigorífica, tipo de combustible y electricidad. Luego está el rendimiento estacional, que sería estimado según la instalación, la antigüedad del equipo posterior a 2013, ya que nuestro edificio se construyó en 2015. Rendimiento nominal, 250%, características de la bomba, aire-agua. Luego también en superficie, pondríamos lo que cubre este equipo de refrigeración, y así serían los 6 equipos. Ahora pasamos a calefacción y refrigeración. Vemos que tenemos 6 también, de diferente tamaño cada uno, y vamos a ponerlos según corresponda. Vemos que es tipo de generador, bomba de calor, tipo de combustible, electricidad, la superficie calefactual, como hemos dicho, cada uno lleva la subida correspondiente, luego rendimiento estacional, lo hemos puesto según el estimado, la antigüedad de los elementos, posterior a 2013, como hemos dicho antes, nuestro edificio se construyó en 2015. Rendimiento 370%, ya que tiene un COV de 3,7, y refrigeración 304, ya que el ER es de 3,4. La construcción energética, pues tenemos el porcentaje de demanda CS cubierto, que es el 90% en nuestro caso, porcentaje de demanda de calefacción 30%, y porcentaje de refrigeración, tenemos otro 30%. La parte de iluminación lo hemos calculado yendo al código técnico, y vemos que la potencia máxima instalada tiene que ser para la zona comercial de 15 vatios metro cuadrado, y multiplicamos nuestra superficie por 15 vatios metro cuadrado, y nos da 181.275. Hemos puesto de iluminación media 1000 lux. Vamos a generar la calificación energética, y vemos que nos sale 44,5, que corresponde a una B. Luego, a la derecha tenemos el edificio objeto, que sería demanda de calefacción, que nos sale una F, demanda de refrigeración nos sale una C, emisiones de calefacción nos sale una B, en emisiones de refrigeración nos sale una A, emisiones de ACS también nos sale una A, y en emisiones de iluminación nos sale una B. Damos a medias de mejora, y yo he puesto medias de mejora con caldera de biomasa, que nos subiría a una A, y también he puesto la mejora de aislamiento, que sería de las instalaciones y del aislamiento de la fachada exterior. Y a punto ya de acabar, nos queda el análisis económico, del cual el consumo no le tenemos. Luego, datos económicos, hemos puesto el precio asociado a los diferentes combustibles, en costes de las medidas, hemos buscado una caldera de biomasa, para una potencia de 250 kW, y su precio de verte, 19.429 euros. El de los siguientes costes son de 8.000 euros y 200. Luego, el incremento de costes de mantenimiento, sería para la caldera de biomasa, que son 500 euros al año. Luego nos sale el resultado, que es este, el que vemos, y por último le damos a generar informe, que nos sale un informe, con todos los datos que nos metía anteriormente. Muchas gracias, y espero que os haya gustado este videotutorial. que se hace cambiar, y aquí el вам ejemplo,